La receptividad del idioma, tanto a nivel cognitivo como emocional, mejora en un 80%, obteniendo mayor capacidad de comprensión, memorización e integración de la lengua. Este es uno de los principales resultados que se desprende del proyecto que están llevando a cabo investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions. La finalidad es demostrar la eficacia de la estimulación neurosensorial mediante el método Tomatis en la integración lingüística. Hay una gran apertura a la selectividad, lo que significa, en términos técnicos, la capacidad de discriminación de los sonidos, tanto fonemas, palabras, expresiones, y que se pueden ver en un test de escucha que hemos podido hacer. O sea, hemos evaluado 35 frecuencias, de las cuales hay 34 posibilidades de error y en la mayor parte de los participantes hay una mejora sobre el 80% de esa capacidad. En total, 180 voluntarios con edades comprendidas entre los 19 y 59 años. Profesores, alumnos, personal de administración y servicios con un nivel de inglés diverso han participado en las sesiones auditivas. Yo me estoy notando bastantes mejoras, en el sentido de que escucho, por ejemplo, inglés y tal, y va mejor, ¿sabes? O sea, que lo entiendo bastante mejor, aunque si sigues en estudiar, no entiendes bien. He notado que practicas, vale que practicas un poco más, pero aparte, a nivel de concentración en los estudios, no solo está dedicado al idioma, aunque está un poco más enfocado a ese aspecto, sino también en la concentración a la hora de estudiar, de entender las clases. Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se han llevado a cabo audiometrías clínicas para determinar que el oído de los participantes estuviera sano. Asimismo, se ha realizado un test de escucha para establecer el grado de apertura del oído. Además, se ha evaluado el nivel de conocimiento de la lengua de los participantes en cuanto a la comprensión y expresión oral, con una prueba diseñada por el equipo del Centro de Lenguas de la UPV. Para nosotros es un proyecto que nos plantea un reto muy importante, porque el centro tiene un objetivo y es el facilitar y el promover la formación en lenguas extranjeras de todos los miembros de la universidad, y vimos una oportunidad de oro para incentivar a la gente en una de las decisiones más complicadas, que es la comprensión y la expresión oral. Durante la primera fase, los participantes reciben la estimulación neurosensorial a través de la música. A continuación, en la etapa de descanso, refuerzan el aprendizaje del idioma con los cursos online en inglés de Exway. Por cierto, que el proyecto incluye también un estudio comparativo de la evolución de los participantes valenciano-hablantes. Los alumnos que partían con una lengua valenciana como una de sus lenguas en la familia, aunque solo sea una lengua en la familia, si la hablan todavía les da más ventaja, pero solo con que la oigan ya les está dando ventaja, y se empezó a apreciar en los primeros test de escucha, que tenían el oído un poco más abierto. Está previsto que los resultados finales del proyecto sean presentados el próximo mes de noviembre. ¡Gracias!